Aquí está el numerón y los consagrados Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidos Quiero ver las palmas arriba, 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 arriba La palma, la palma, la palma Quiero escuchar el sapucay Buenas noches, mi gente, ¿cómo estamos todos? Bienvenidos, bienvenidos ¿A dónde está el que quiere, joda? Vámonos, hinchas de River Que comience la fiesta, que comience la joda Arriba los corazones, ¡vamos! ¡Eso! La gente de González Catán, las perreras, arriba Aquí comienza el show El numerón y sus consagrados Para todos ustedes Arriba las palmas, palma, 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 palma Bienvenidos los bailarines Arriba los corazones, ¡vamos! El que no hace palma esta noche es un aburrido Quiero escuchar el sapucay Eso me gusta, eso me gusta, ¡vamos! ¿Solido qué, papá? ¡Eso! El que no baila es un aburrido ¡Vamos! El amigo Focu Aquí comienza el show El numerón y sus consagrados ¡Eso! ¡Eso! Vigente de Figueroa, arriba las palmas, ¡vamos! Arriba los tomadores Así me gusta, así me gusta a todos Sonido Gastón ¡Eso! El amigo Nacho Aguante la cerveza, aguante la cerveza Para Rocío y Flor ¡Vamos las chicas de Figueroa! Toque, toque, toque Edu Toque, toque Baile Romy, baile Romy ¡Vamos! Así se baila el Chava Messi, señor Estamos Lucy ¡Claro que sí! ¡Sigue! ¿No se escucha el Zapucay? ¡Los hinchas de Boca! ¡Los hinchas de River! ¡Los hinchas de River! ¡Eso! El que no baila hace palmas A ver Las palmas arriba Las palmas arriba ¡Eso! Así suena Edu Verón y su consagrado ¡Sí! ¡Aguanten los bailarines! ¿A dónde está la barra que quiere joda esta noche? ¡Sí! El amigo Chupi ¡Vámonos muchachos! ¡Hacemos joda! ¡Facu, dale! La barra de 28 El amigo Mario ¡Arriba ese perro! ¡Muchachos, vamos! ¡Quiero joda! ¡Quiero joda! ¡Quiero joda! ¡Bailamos! ¡No se escuchan sapuca! ¡Eso es la joda! ¡No se escuchan sapuca! ¡Eso es la joda! ¡Vámonos! 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 ¡Dale que comenzamos a cantar el amor! ¡Eso es la joda! ¡Eso es la joda! ¡No se me quede con las palmas! ¡Vamos a ver! ¡ Kristiano! ¡Porque empezamos a cantar el amor! ¡Hacemos palmas! ¡Pum, pam, pam, pum, pam! ¡Vámonos! ¡Hinchas de river! ¡Los hinchas de bocas! ¡Hacemos una palmas! ¡Hey! ¡Comenzamos a cantar el amor! Esto se llama, te quiero en punto Vamos la chica, vamos la chica, arriba todos, todos, todos Comenzamos a cantar al amor Mira, lo sabe, cante conmigo La gente anda diciendo que yo soy, tan solo un médico de tu amor Que tú eres tormenta, yo no pasé a la que tú manejas a tu ontocos La gente anda diciendo por ahí, que soy un pasatiempo para ti Comenzamos a tu medida, me usas y me olvidas, que tú de mí no estás enamorada Canta voz Basta, te quiero en punto Basta Eres diferente, bella y transparente Esto lo ha sentido nuestro amor Basta Basta Te quiero y duro y no Basta Digan lo que digan Eres solo mía Y yo me muero de amor A donde está el capucayo, los hinchas de boca El que no hace palma es un aburrido Vamos, vamos Yo, 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 yo Sigue la espada La barra 28, señores Hacemos la joda aquí, señor El amigo Fabián Vamos El amigo Pato Haga bailazo, gente Tuca, 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 cerrado Mi gente, le va a José Queira Para Claudia Mi hermano, ahí en la bajera Quiero hacer la palma de todos Sigue, sigue ¿A dónde está la barra que quiere joda esta noche? La palma La palma La palma La palma Vamos, jimés Aguante, arriba, arriba, arriba Bueno, bueno Se va, se va, se va, se va Hay aplausos Una noche de sábado Y esto dice así A ver Amor Eso me gusta Vamos a las palmas En una noche de sábado La conocí En una noche de sábado Yo me enamoré Ella me dijo Hace mucho Te veo cantar Es mi sueño Que hoy se me hace realidad Salí mucho tiempo Con ella Y un día me dijo Mis sueños De ver un bebé Y casarme contigo Cantamos Y me dije No, no, no No te ilusiones conmigo No, no, no Queremos como amigos Y me dije No, que no, que no Que por favor se lo pido No, soy casado Y no quiero compromisos Ella bajó su mirada Me dijo pocas palabras Y se marchó ¿Qué pasó? Un caud más de Dios Ahora Acompáñenme con las palmas Todos Las palmas Las palmas Se pucay Se pucay Eso me gusta Eso me gusta Todos 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 Que está tocando El número Y eso consagrado Para ustedes Sonido Que papá Gastoncito Vigenio de Figuero Arriba las palmas Arriba todos La gente de Salavina Los Telares Gonzalo Muchísimas gracias hermano Se pucay El que no hace Más un burrito Cantamos Cantamos Todos Todos Quiero joda Quiero joda Saltando Todos 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 El que no sabe Lo canta conmigo Y esto dice Estamos aquí En la misma cama Gracias por venir A calmar mis ganas La pasé muy bien Creo que soñaba Volver a verte Para comprobar Que ya no te amo Como lo hice un día Casi hace cuenta De tu cobardía Hoy solo me sigues Como fantasía Te agradezco la alección Ayúdenme a cantar ustedes Ahora vete Recoge tu ropa En el piso Y salte de mi cama Te llamo cuando sea Mi pie La que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo Y satisfacerme No te sorprendas Mi amor Que no te abrazo Por las noches Ni duermas Conmigo Ya no soy El mismo imbécil Que buscaba Abrido Ahora solo Que me atocas ¿Qué? Para tracer Y olvido Para tracer Y olvido Para tracer Y olvido No se me quede Con la palma Todos, 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 todos Eso La barra de Darío Castaño Arriba la palma Va, 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 va Vamos Toque Joaquín Eso Para mi sobrino Facundo Si va, si va, si va, si va Hay aplausos ¿Dónde están los aplausos? Muchísimas gracias a todos Ayúdame a cantar Y esto dice Te dejo ahora Mi maleta está afuera ¿Qué? Voy a dejarte Ustedes Te dejaré El grito El que no hace palmas Un aburrido El amigo Gabino Y toda su barra Sube, sube Para todos mis guaracheros De Santiago del Estero Sube, sube las manos Me ayudan a cantar Ustedes ¿Cómo dicen? Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Y a dejarte Te dejaré Por favor Por favor no me flores Por tu nombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Cantamos fuerte Dice Tú fuiste la culpable Que este amor Se acabara Fuiste quien destruyó Toda mi vida Triste quien lastimó Mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo Y sin salida Te dejo ahora Mi maleta está afuera Por tu nombre no llora Por tu nombre no llora Te dejo ahora Mi maleta está afuera Allá nos vamos Sigue No veo las palmas de todos Va, 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 va Quiero jugar esta noche Vamos todos, 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 todos Me ayudan a cantar y nos vamos Gracias Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me flores Por tu nombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Todos Tú fuiste la culpable Que este amor Se acabara Fuiste quien destruyó Toda mi vida Fuiste quien lastimó Mi corazón Tú fuiste mala Y no pide perdón Y me dejaste Solo y sin salida Te dejo ahora Ahora Por favor no me flores Por tu nombre no llora Te dejo ahora Ahora Mi maleta está afuera Por tu nombre no llora Y nos vamos Chau Chau Gracias Las palmas de todos Hasta aquí llegó el show De Dueron y sus consagrados Chau Chau Muchísimas gracias a todos Arriba los corazones, vamos Y así nos vamos Choc, 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 choc Así pasó el show Le dieron un instrumento sagrado ¡Muchísimas gracias, sonidos! ¡Vamos, chicos, con las palmas! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Eso! ¡Ale, amigo Gonzalo! ¡Las palmas de todos! ¡Vamos a invitarme, amigo Gonzalo! ¡Quiero que cante conmigo! Esto se llama... ¿Te gusta este tema, no? Porque es un amor entre dos ¡Vamos, chicos! ¡A dónde está la palma de todos! ¡La palma! ¡La palma de todos! ¡La palma de todos! ¡La palma de todos! a mí, hazme el favor, amigo mío, sé que ella me quiere a mí, aunque hoy esté contigo, déjala volver a mí, por favor, te lo pido, sé que tiene su cuerpo, pero yo soy el dueño de su corazón, no te engañes por favor, te hará muy mal, otro de 100 años, ella es muy feliz aquí, junto a mí, en mis brazos, sé que te conozco bien, desde hace muchos años, pero ella está aquí por amor, y de ti se olvidó, cantamos todos, un amor entre dos, es un dulce licor, corriendo por las penas, uno se embriagará con su amor, el otro con sus penas, un amor entre dos, es un barco de miel, encallado en la arena, uno arrastrará su timor, el otro las cadenas, qué pena, qué pena. Gracias, Lucy, Lucy, Kadi, Kadi, muchísimas gracias, Nadia, nos vamos, ya dejamos las cinco corazones, eso, y así nos vamos, muchísimas gracias a todos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias a todos, por el aguante, ¡chau! ¡Ay, aplauso! Gracias, Edu Verón y los consagrados, espectacular show en esta noche de Lucy Face, acá en esta fiesta hermosa que estamos viviendo y compartiendo con ustedes.